Muy buenos días César, o el martes para vos. Tenemos que decir que el ritmo de crecimiento de los casos de coronavirus que se registran en el país está creciendo y es cada vez más acelerado. El promedio que se registra diariamente, estamos hablando de 1.100 a 1.500 casos confirmados, en su mayoría ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Esta situación llevaría al presidente Alberto Fernández a tomar la decisión de extender la cuarentena hasta el 12 de julio. También se habla de una restricción máxima en caso de registrar contagios superiores a los 2.000 diarios e incluso extender la cuarentena durante todo el mes de julio. Esto tendría el aval, el apoyo del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y también del gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Tenemos que decir que el aumento de casos provoca también un aumento de pacientes hospitalizados y esto también comienza a preocupar en cuanto a la disponibilidad de camas de terapia intensiva, principalmente en estos lugares, en esa región que es la más afectada. En las últimas 24 horas tenemos que decir que se registraron 1.208 casos positivos, 327 se han recuperado y 21 pacientes fallecieron. En el total del país hasta este momento llega a 32.132 y los recuperados 9.891, en tanto que la cifra de personas fallecidas lamentablemente se elevó a 854. Continúan en atención médica 21.387 pacientes. En cuanto a la provincia de Córdoba, dos casos se han registrado, uno en Anizacate, en el departamento Santa María, y otro en la ciudad de Córdoba capital. El total hasta este momento en la provincia suma 497 de acuerdo al parte que suministra la Nación, pero el parte de la provincia de Córdoba habla de 500 casos porque están sumando 3 que son de personas que pertenecen a otra provincia. Las personas fallecidas hasta este momento suman 36 y los recuperados 333, en tanto que se mantienen hospitalizados 28 personas. Ayer también tuvimos que lamentar una persona más fallecida aquí en la ciudad de Córdoba. En cuanto a una novedad que surgió ayer, está relacionada con los deportes náuticos y el motociclismo de ruta y el motocross. Allí se generó una polémica ante esta situación y tuvimos que recurrir justamente a las autoridades del COE central para recabar información. Lo que podemos decir hasta este momento a nuestros amigos de Next TV, que no se puede salir a hacer ninguna actividad deportiva fuera del territorio que corresponde a cada uno de los departamentos. Cualquier persona que quiera ingresar a otro departamento tiene que tener el permiso especial. Por lo tanto, en cuanto a la gente que sale a recorrer las rutas, el motocicleta, no pueden ingresar a las localidades. Tienen que simplemente mantenerse en la ruta y volver a su lugar de origen. Por otro lado, nos decían también desde el COE central que los intendentes tienen la debida autoridad necesaria, incluso hasta para no permitir el ingreso a sus propias localidades, aunque sean personas del mismo departamento. Por eso hay que estar muy atentos a estas cuestiones porque muchos toman esa decisión de cerrar su localidad a pesar de estar en el departamento donde se puede y está permitido el tránsito de las personas. Es todo lo que tenemos hasta este momento. Vamos a estar atentos a todo lo que surja con relación a las nuevas flexibilizaciones y las nuevas aplicaciones de medidas que se toman desde el COE central y los COE regionales. Que tengan todos ustedes una excelente jornada. Gracias por ver el video.